Bueno, el día de hoy vamos a preparar budín de pan o bread pudding, ok, como quieren llamarle en español o en inglés, ok, les paso a detallar lo que vamos a usar, ok, es muy económico, muy fácil de hacer, práctico y queda muy rico, vale la pena probarlo, ok, vamos a usar 12 rebanadas de pan, eso es para no decirles la cantidad en peso, sino para que usen la medida de rebanadas para poder tener una cantidad más exacta, ok, 12 rebanadas de pan, francés, o sea, de pan verdadero, no de los panes que son pura levadura, que son reinflados, bueno, esos panes no sirven, tienen que ser panes caseros, naturales, panes pesados, de miga, ok, bueno, vamos a utilizar también 4 huevos, media taza de azúcar marrón o puede ser azúcar común o también pueden usar esplenda, ok, usan la equivalencia y pueden usar esplenda, ya, para hacerlo más sano, ok, eh, vainilla, un 3 cuartos de cucharada pequeña, eh, media cucharadita también pequeña de canela o cínamo, ya, eh, nuez moscada, una ralladurita pequeña nada más, es para dar un toque de nuez moscada, no se pasen de nuez moscada, ok, sal también es apenas un toque de sal, no demasiado, 4 trazas de leche, ok, y opcional si ustedes quieren pueden usar pasas de uva, ya, o dulce de membrillo, eso ya es opcional, ya, lo que es opcional también si ustedes quieren ponerle caramelo, para cuando lo desmolden, al darlo vuelta se desmolda y lo cubre todo un caramelo, ya, eh, bueno, ahora vamos a empezar a hacerlo, sin cualquier duda o consulta, pregunten y suscríbanse a mi canal, por favor, colaboren en eso, les agradezco mucho y deben su ok, gracias. Bueno, aquí seguimos, bueno, ya corté las rodajas de pan, ahora lo que voy a hacer, va a ser ir rompiendo todo el pan, picando pequeño, poniéndolo en un bol, ok, lo pueden cortar con un cuchillo también, no necesitan tener un corte exacto, ok, lo vamos a ir picando todo, bueno, como ven, aquí ya piqué todo el pan, ya lo tengo todo cortado, y en este bol lo que voy a hacer va a ser poner los huevos, estos huevos son grandes, son limpios, ok, vamos a poner el azúcar, el brown sugar, vamos a poner la vainilla, ya, yo a ustedes les doy la cantidad, pero, o sea, yo la pongo, ya tengo la medida, ok, vamos a poner la nuez noscada, si no tienen en polvo pueden rachar, ok, un poquito, no, es mucho, acuérdense que la nuez noscada es fuerte, ok, vamos a poner la leche, que voy a reservar un poquito, por las dudas, de que el pan no necesite tanta leche, y una pizquita de sal, ok, vamos a batir todo bien, bueno, bueno, en este momento ya tengo todo el líquido mezclado con los huevos, y voy a mezclarlo al pan, lo voy a incorporar todo, y lo voy a mezclar, y lo voy a mezclar bien para que la leche se incorpore bien en el pan, bueno, como ven, dejé reposar como media hora el pan en toda la parte líquida, y aquí estoy preparando ya un caramelo, ok, simplemente puse una taza de azúcar con media taza de agua, ok, ya va a estar pronto el caramelo, lo voy a untar en un recipiente, ok, y a la mezcla le voy a incorporar un poco de coco rallado, esto le da un toque que vale la pena probarlo, es muy rico el toque que le da el sabor del coco, ok, bueno, como ven, ya tengo acá la mezcla, le incorporé un poco de coco rallado a la mezcla, lo incorporé todo bien, y aquí tengo el caramelo que ya está pronto, que lo voy a incorporar en esta tortera, ok, bueno, aquí vamos, incorporar el caramelo, tengan cuidado porque el caramelo está muy caliente, y nos podemos quemar, ok, calienta el soporte, la tortilla de la caliente, aquí vamos, lo vamos meñando, no sé si llegan a ver, para que el caramelo se incorpore, ok, si les muestro, incorporamos el caramelo a la tortera, lo vamos a mezclar bien, para que se incorpore el caramelo, ok, bueno, y ahora vamos a incorporar toda la mezcla en la asadera, el caramelo es bueno, que no nos quede muy color marrón oscuro, porque si no el sabor va a ser muy intenso, es bueno hacer un caramelo light, que quiera un suave, ok, aquí colocamos, y para que el caramelo se ponga un buen partido de las clasificatorias, fueros y cabanes, eran los planteados militares, toda la mezcla, seleccionamos ok y yo le voy a incorporar porque a mi me gusta en vez de incorporarle pasas de uva me gusta ponerle dulce de membrillo pero en este caso no tengo entonces voy a ponerle una mermelada ya porque la cuestión es de cocinar con lo que tenemos en la nevera con lo que tenemos en la cena el tricot no tener que salir a comprar ven presionamos un poquito hacia abajo entre muchas otras cosas que hay presos malos que los usados por lo que tenemos en la cena vamos a ponerle un poquito hacia abajo como pueden notar yo no usé las cuatro tazas de leche al final usé menos porque lo que pasa es que depende del tamaño del pan que utilicemos o la cantidad de rodajes en sí hay cierta clase de panes que necesitan más leche para poder ser hidratado ya entonces ustedes tienen que manejar las cuatro tazas y de ahí van viendo si ponen un poco menos cualquier cosa le van a agregar ya ahora esto lo vamos a llevar al horno ya por 45 a 50 minutos a 350 ok y les muestro después cuando salga bueno ya pasaron 45 minutos vamos a ver como quedó el bread pudding o el pudding de pan como quieran llamarlo wow miren esto que delicia nos damos cuenta que está pronto porque lo pinchamos y sacamos seco el palillo ok seco ok miren lo que es esto miren observen lo que es esto vale la pena ok es una receta simple sencilla no es cara es una receta económica y tenemos un postre espectacular ok se los recomiendo y suscríbanse a mi canal por favor y denme su like ok les agradezco mucho por el apoyo gracias gracias Gracias.